¡Hola Freakies! Mi nombre es Rob Gualda y este es el primer vídeo para Hello Freaky que hago en el que os voy a presentar uno de los juegos más destacados del recién estrenado Apple Arcade o Arcade como queráis llamarlo, que como sabéis es un nuevo sistema de suscripción para juegos móviles se trata del Sayonara Wheel Hearts de Shimogo y Anapurna, es un juego sobre raíles en el que tendremos que sortear pues varios obstáculos a una gran velocidad y pulsar los botones adecuados en el momento justo así que bueno sin más historias vamos a verlo y os voy contando un poco sobre la marcha como es Venga, iniciamos partida y vamos a la primera pantalla de todas ya veréis que emocionante, que chulo Bueno, he de decir que estoy jugando con el DualShock 4 de la Play 4 con la última actualización del iOS 13 13, ¿no? Sí, el iOS 13 pues se pueden jugar los juegos de la Apple Arcade, no todos, pero sí la gran mayoría con con el mando de la Play 4 o con el mando de la Xbox One y la verdad que me he comprado un cacharrito que se acopla al mando de la Play 4 ya mandaré luego una foto o lo pondré sobre impreso sobre aquí de hecho lo podéis estar viendo ahora mismo esto me sirve a mí para saber si sé editarlo, en fin y el cacharrito ese lo que hace es que sujeta la pantalla del móvil y puede estar jugando con el DualShock como si fuera una portátil y la verdad que al principio me ha costado ponerlo porque no se acoplaba bien pero por 10 euros que vale en Amazon luego pondré abajo el enlace está bastante bien ponemos al lío vamos al lío, aquí consiste, ¿en qué consiste el juego? en coger cositas, en coger corazoncitos aquí va el primero gordo yo creo que hay que coger los corazones gordos aquí hay otro todo esto lo estoy moviendo con el joystick izquierdo del DualShock y la verdad que va muy fluido, va estupendo mucho mejor que con el panel táctil del propio teléfono parece que está pensado a jugar en mando de hecho este juego no es exclusivo del Apple está ya disponible también para Switch pero bueno, ya que teníamos un mes de prueba con esto del Apple Arcade pues es interesante probarlo de manera gratuita aunque yo creo que voy a mantener la suscripción porque la verdad que el nivel de juegos que están ofreciendo es bastante bueno vale pues esto será la primera pantalla por así decirlo del juego vamos a jugar la segunda hemos jugado una más adelantada yo ya me había jugado a otros niveles vamos a jugarnos una más adelantada para que veáis un poquito como sube el nivel vamos a ver esta es muy divertida bueno y las músicas son a mi me encantan aquí buscaré la banda sonora ay, aquí he fallado esto es rollo aquí simplemente le estoy dando a la X del mando y ya empezamos la carrera aquí tengo que saltar pero salto y bueno categoría de plata no está mal una pantallita corta vamos a avanzar vamos a hacer una que no haya hecho completa la cancilla anterior para desbloquear vale o sea que esta no la he hecho vamos por ella bueno aquí vamos como una especie de alfombra mágica uy, bellísima uff esto ya empieza a subir el nivel aunque supongo que no será nada wow, me he perdido ahora mismo me he perdido esto es arriba vale vale hay que ponerle de nuevo categoría de bronce regular no sé si hay una categoría peor bueno ya iré descubriendo que no soy todo un crack de esto soy más bien manco pero bueno a mí me encanta la ambientación de este juego y los gráficos son son simples vamos a seguir al ciervo esto por el bosque uff me la meto vamos ciervito uy ay que me subo en él que grande tiene 7 minutos se me ha olvidado desactivar las notificaciones espero que no le hay nada que no le vayas estoy cogiendo fatal no estoy cogiendo ni uno que grande categoría de barro me voy a poner yo creo que no hay una categoría inferior pero bueno siguiente pantalla forest depth no hay una categoría inferior vamos este estoy como borracho ahora modo mario aquí entre setas vamos vamos a ver toma ah coño pues si es como el barrio ya está uff estoy muy de metabellilla curioso 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 vamos a hacer una más loser love ah continúa vale esto tiene pinta de attacker bueno cañones se dispara solo si tengo que cargarme lo voy a hacer molaría que no disparara solo que tuvieras que disparar tú pero bueno vale 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 aquí veis como me he estrellado bueno el musicón es daupa madre mía esto tienes que coger los corazones tienes que disparar a la vez y aquí que se une al carro bueno bueno pues vamos a dejarlo aquí que ha aparecido el primer contacto no está mal ¿no? yo la verdad que lo recomiendo para todos aquellos que tengáis iPhone por lo menos vamos iPhone creo que vale para los niveles inferiores de iPhone yo estoy manejando en un iPhone XR y creo que incluso hasta en el SE funciona no con la misma calidad de pantalla por supuesto ni nada pero vamos que para probar este tipo de juegos y tal yo lo veo yo os recomiendo que lo intentéis que os descargáis los juegos que os suscribáis aunque luego ya no lo pagáis que vale por cierto no lo he dicho creo vale 5 euros al mes yo creo que si lo voy a a pillar luego pagaréis la suscripción porque creo que merece la pena además han prometido un catálogo bastante interesante y en fin ya seguiremos seguiremos echando más vídeos de este tipo y con otro tipo de juegos que no sean tan tan frenéticos hay otros estilos también muy recomendables pues nada más lo dejo aquí a ver es que tal el primer vídeo como ha salido venga un saludo ¡Gracias!